Amaro 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 Se siente Atiente 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 Emerge Se siente Presente Atiente 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 Tercer Y El Amaro Amaro Cón Para Foto Composta E Ya que la energía de la calle y ahora se siente y está latente. Soy del valle y de sus vientos De esos cuentos y leyendas Llovia al tiempo y a los negros Al currulan la selva Suelta el fuego que me prendan Dale cuero y dale canto Somos llano y amazona Somos tótem, somos tanto Se siente latente el cambio Desde los bellos Andes hasta el desierto Y los profundos mares Las voces de la tribu, valiente, consciente We are the sea, we are the land Opinion colors are our eyes We are this moment with no time We dance together as one tribe Hoy se siente Es lo de tu te Estás aquí De la seriente Hoy se siente Está presente Llegando aquí Que te lo viste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!